En una situación donde se está debatiendo la existencia o no de los medios públicos argentinos, las universidades argentinas, hemos llegado a la televisión pública a través de nuestro noticiero Notiu, que si bien se hizo durante 5 años para los canales propios, digamos, del sistema de las universidades, este año estamos en la televisión pública. Es un contenido muy interesante, están participando casi 50 universidades. Nosotros definimos 3 ejes de trabajo, noticias, divulgación científica y cultura. Entonces no solo difundimos lo que es la actividad de las universidades y la divulgación científica, sino que se cierra el informativo todas las semanas con una actividad cultural, alguna performance de algún elenco universitario. Hay más de 200 elencos en las universidades y es muy interesante que podamos verlo a nivel nacional, digamos, a todo el país a través de la TV pública. Es un espacio que se continúa hasta marzo con seguridad, después dependeremos, bueno, de lo que ocurra a partir del lunes con el cambio de gobierno y esperamos poder seguir produciéndolo porque realmente es una manera de llevar lo que las universidades hacen y lo que significan para cada lugar las universidades públicas de nuestro país. Lo que significan y la variedad de producciones y de actividades que se realizan. Mirá, es una acuarela de colores y de temáticas y de cuestiones importantísimas. En el NOTIU hay un microprograma dedicado a la vinculación tecnológica, a las áreas de vinculación tecnológica y nos asombramos nosotros, porque hasta uno desconoce lo que se hace en la Universidad de Salta o en la de Cuyo, de cómo es el vínculo de la universidad con la empresa, con los organismos, con las organizaciones sociales de su localidad. Los extraordinarios trabajos que se están haciendo en relación y los desarrollos tecnológicos que se están haciendo y que producen desarrollo, producen empleo, producen mejor calidad de vida en cada lugar. Hemos recibido cerca de 30 y pico microprogramas de vinculación tecnológica y bueno, hasta nosotros descubrimos lo que el sistema hace en cada punto del país en relación a la comunidad donde está inserta.